Tal cual ocurre todos los días jueves, el gusto, el honor, el placer de presentar. Ha llegado la hora de la justicia de la mano del doctor Carlos Nayi. ¿Cómo le va, Carlos? Buenas noches. Raúl, buenas noches. Marcelo, ¿cómo le va a hacer? Bueno, qué gustazo, doctor. Miren, más que nunca lo queremos aprovechar. Hay tantas cosas para preguntarle. Yo me lo traería todos los días acá en la unión, ¿no? Para que usted me diga. Porque todos los días tiramos de estas cuatro o cinco cosas todos los días. El tema del chiquito que usted estaba escuchando, este niñito de 10 años, 12 de la noche, en la calle, solo, le arrebata ahí de la caja al playero en la avenida Colón, que todavía el hombre le iba a comprar un sándwich y una gaseosa porque le dio pena que el chico le dijo que tenía hambre. Y capaz que tenía hambre. Pero más probable. Sí, pero tenía doble interés. Digo, en Córdoba, hablo de Córdoba, doctor, ¿hay alguna ley, rige algo? ¿Qué se hace con esto? ¿Los padres? ¿Cómo es el sistema judicial en estos casos? Raúl, el Código Penal es uno y rige para toda la República, para todas las provincias, para todo el país. Un niño de 10 años es inimputable. Si comete un homicidio, si comete un robo, hay medidas que se van a ordenar, no enviándolo a prisión, no hay un encierro carcelario, pero sí medidas para recuperar ese menor, va a intervenir la CNAF, son suficientes, absolutamente insuficientes, todas tienen vocación para el fracaso, no cuenta nuestro sistema con la infraestructura necesaria como para recuperar a esa criatura, a ese niño que debe estar junto a sus padres, compartiendo una merienda, un desayuno, concurriendo al colegio de la mano de la mamá o del papá. Y esto es un problema que nace en la familia y termina impactando de lleno en la sociedad. Concretamente, el menor de 10 años, 11 años, 12 años que delinque es inimputable. Hay algo que los legisladores deben entender. El niño de 10 años o el niño de 14 años de hoy no es el niño de 14 años de hace una década. Los tiempos han cambiado y está claro que menor de 12, 13 o 14 años no solamente es más peligroso que un mayor porque no sabe manejar sus emociones, sino que sabe perfectamente lo que está haciendo, tiene manejo claro de un arma de fuego. Hoy por hoy, un niño de esa edad ya está en la calle consumiendo droga y representa un peligro muy grande para toda la sociedad. ¿Qué es lo que sugiero yo desde lo personal, humildemente, generar un espacio de reflexión para modificar la ley y bajar el nivel de imputabilidad? Esta es la sugerencia. No podemos construir tampoco credibilidad en la justicia encarcelando a niños. La delincuencia minoría sabemos que es un flagelo, pero tenemos que buscar un punto intermedio para que la sociedad no quede a la intemperie y tampoco comenzar a encarcelar a niños que deben estar en la escuela alimentándose, gozando de buena salud al lado de papá y mamá. Y bueno, ¿y los padres, doctor? ¿Y los padres no se puede hacer algo para que los padres se hagan cargo? Porque cuando hubiera una ley que dijera que ante estos casos va a la pena conmutársela al padre o a la madre, capaz que el padre y la madre empiecen a cuidar un poco más a los chicos. Vos sabés, Raúl, que en materia penal existe un principio de indelegabilidad de las responsabilidades, la responsabilidad personal. Desde el punto de vista civil, según acontezcan los hechos, puede haber una reparación económica en favor de la víctima cuando el padre ha incurrido en una actitud abandónica. Pero de ninguna manera esto en el terreno, en el teatro de las operaciones, es una solución. Porque la mayoría, por no decir el 95% de los padres que tienen hijos, que están en la calle, que consumen drogas, que manejan armas, que a las 3 o 4 de la mañana están siendo utilizados como zainetes por algún limpio vidrio, son absolutamente insolventes. Esto es un problema social que comienza en la familia, termina en la familia y por lo visto hay algo que está fallando en ese semillero tan importante que es lo que se insere el futuro de una sociedad. Doctor, lo cambio de tema, hay varios temas para poder charlar porque hay varios temas que son judiciabilizables y se puede hablar del tema ley. Yo me quiero detener en la causa rapón y 7 años después de la explosión que le cambió la vida a toda parte de un barrio, en Alta Córdoba o ahí en cercanías de Alta Córdoba, que provocó la muerte de una persona, el daño de muchísimas viviendas. ¿Qué pasó en el inicio del juicio? Sabemos que en estos días comenzó el juicio y había una solicitud por parte suya, me parece, del cambio de carátula, de culposo a doloso o de doloso a culposo. ¿Cómo está la situación? Marcelo, comenzó el juicio, está sentado Raponi, único imputado, abogado, profesor de la facultad de ética e instrucción al derecho. La causa llega como estrago por primera vez en Córdoba, ni siquiera en la causa de Río Tercero se aplicó la figura del dolo. Estrago doloso doblemente calificado por el resultado mortal, la muerte de una señora de 65 años y el peligro de vida en otro joven de 15 años, Pablito Amaya. Sorprendió un pedido, no lo formulé yo, lo formuló la abogada defensora de Hilton Raponi, que planteó el cambio de calificación legal de doloso con una escala penal de 8 a 20 años de prisión a culposo, que insinuó o que esgrimió como fundamentos claros, con apoyo doctrinario, obviamente descontextualizado, de que esto fue un descuido, una negligencia. Llegó la hora de contestar y cada uno de los creyentes dieron sus fundamentos. Este planteo ha sido totalmente rechazado, sigue el juicio oral y público, receptándose los testimonios y bajo una figura penal muy severa. Este hombre engañó a los empleados, a la sociedad, a la comunidad, todo y generó una situación de riesgo común. Te digo esto, Marcelo, por lo siguiente. Química Raponi, industrial, una bomba de tiempo en el corazón de un populoso barrio, tenía una cara visible, autorizada por las municipalidades, bomberos y policía. Y una cara oculta que había camuflado Hilton Raponi, la que tenía ingreso por pasaje cordero 938. Allí estaban los catalizadores, los acelerantes, los productos altamente inflamados, los explosivos, la ausencia de cubas de contención, la falta de un sistema de extinción y detección temprana de incendio, la falta de carteles que identificaran que allí se comercializaban químicos y había almacenamiento de productos peligrosos. Esto es mala fe, esto es representarse peligro, por eso sigue el juicio, Marcelo, con una imputación sumamente grave e inédita en Córdoba. Doctor, lo vi hoy hablando por televisión, en otro canal, pero no me pongo celoso, lo vi hablando al mediodía. De repente te comete y te entóxico, ¿qué pasó? No, 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 pues yo veo los otros noticieros, también voy cambiando. Con respecto al tema este del joven de 19 años que a 200 kilómetros en barrio General Busto atropelló a un vecino, 29 años, lo mató, lo que todos conocemos. Y que entiendo yo que está detenido el pibe este de 19 años. La pregunta es, ¿cómo se va a caratular el hecho? Y si no tiene un parentesco con lo que pasó en la circunvalación hace unos meses atrás donde una persona mató a dos y dejó paralítico o muy mal a una tercera chica y está libre. ¿No habría un parentesco? Claro que sí, hay varias similitudes, hay algunos bemoles que separan una de otra tragedia. Pero tenemos que decir que ya en materia de sinistrabilidad vial debemos dejar de hablar de accidente. Este es un asesino al volante. No solamente lo planteé judicialmente por escrito, sino que se lo he dicho al fiscal con quien he mantenido una reunión hoy en horas del mediodía, sumamente preocupado por el peligro común que ha generado. 200 kilómetros por hora en el corazón de un populoso barrio. Pudieron haber sido 5, 6, 7, 8. No tenemos que alegrarnos. Pero la tragedia pudo haber tenido consecuencias impredecibles. 7 autos que fueron colisionados y la muerte absolutamente inmerecida de este joven de 29 años que dejó una criatura de 3 años, su hijito. He escuchado atentamente lo que ha dicho su tío. Su tío dice, esquizofrenia, alucina. El Estado los desprotege. Instituciones privadas no hay forma porque no tenemos capacidad económica. Sin embargo, en otro tramo del mismo diálogo, este mismo familiar dice, le hemos regalado una moto hace no más de dos meses para que realice actividades de delivery. Se la robaron y entró en un pozo depresivo. No se compadece una versión con la otra. ¿Qué quiero decir con esto? Que sabía muy bien este joven lo que hacía, cómo lo hacía y se enfundó en el disfraz de una persona que no está en su sano juicio para evadir una responsabilidad. Aparte, trató de huir del lugar. Todo indica de que podía perfectamente comprender la criminalidad de acto. Si esto es así, pasamos al segundo paso. ¿Sabía lo que hacía? Debe responder por homicidio simple, con dolo eventual. Cambiar la historia en Córdoba. Y estoy absolutamente convencido que cuando en el próximo programa, día jueves, recuerden esto que les estoy anticipando. En base a las pruebas que se están colectando, a la intuición que este humilde letrado desde el ejercicio de 40 años de profesión tiene, encontraremos una noticia nueva, que este hombre ya se lo ha imputado a homicidio simple, con dolo eventual, que es lo que corresponde. Doctor, a todas luces parece que es la carátula que le corresponde, digamos, también al resultado. Porque no solamente es el resultado del homicidio, doctor, sino también del daño categórico en la zona. Estamos hablando de un daño tremendo. Pero Alan Amoedo mató a dos y está en la casa. Pero el doctor lo ha dicho más de una vez, también es igual de asesino que este. Sí, bueno, pero si vamos a empezar, o vamos a ir al dolo, si vamos a ir al dolo, con lo cual yo estoy de acuerdo, vamos con todos los casos de esta gente que maneja, porque un accidente es un accidente, y esto que estamos narrando, en el caso del pibito este de 19 años, de Alan Amoedo, no son accidentes. Sí, lo que pasa es que también habrá que ver quiénes son las autoridades y los magistrados que actúan, doctor. Necesitamos un cambio de paradigma. Está interviniendo el doctor Andrés Godoy, un fiscal que está investigándolo muy bien, está observando muy de cerca a este imputado, ha ordenado pericias psicológicas y psiquiátricas, y reitero, no podemos seguir hablando de accidentes. Se representó el peligro, previsionó el resultado, despreció la vida. Discúlpeme, esa tarde, dos horas dando vuelta por el barrio a 70 kilómetros, 80 kilómetros, haciéndose el pícaro con un vehículo de alta cilindrada y de gran potencia. Colisionó con un vehículo y no paró, siguió hasta generar una tragedia. Bueno, pregunto, el hecho, doctor, de que haya consumido drogas, lo exime de responsabilidad penal, de ninguna manera. El hecho de que consuma droga, al igual que consumir alcohol y luego sentarse al volante, pautas de mensuración de la pena, agrava su situación. Lo único que lo exime de responsabilidad es que un perito psiquiatra o psicólogo le diga al fiscal, señor, tenía una alteración morbosa de sus facultades mentales. No sabía lo que estaba haciendo, no podía dirigir sus acciones. Cambio de tema, doctor. ¿Se acuerdan del caso, lo voy a poner en contexto, el caso de la perfumería de la calle Alvear? Sí. Robo millonario, de noche, una cámara de seguridad. Se da a conocer a las horas que una cámara de seguridad toma una imagen en donde se ve a una camioneta oficial del gobierno de la provincia, en donde hasta el mismo gobierno provincial, autoridades del gobierno, reconocen que es una camioneta oficial que era la que hacía las veces de flete. Del robo. Del robo, del botín. Y que quien lo manejaba era quien cargaba ese botín después de haber robado y que se confirma que era empleado público de planta permanente. ¿Qué novedades hay sobre ese caso, doctor? Importantes novedades. Y esto tiene que ver también con la independencia del Poder Judicial. Pese a que interviene una camioneta oficial, un empleado desleal de la planta permanente del gobierno de la provincia de Córdoba, el día viernes, Marcelo fue condenado condenado a tres años de prisión efectiva por los delitos de robo calificado y malversación de caudales públicos. Este hombre no tenía antecedentes, sigue en prisión, se le aplicó la pena de inhabilitación. Utilizó un bien de uso público que le había confiado el gobierno para, en un momento de restricción de medidas de aislamiento, donde no se podía circular a la hora que lo hizo, contar con un salvoconducto que le permitiera, sin ser detectado por la autoridad oficial, llevar a dos personas más y terminar repiñando un negocio. Concretamente, un daño de aproximadamente cuatro millones de pesos a una familia que, durante 30 años, venía ahorrando y aportando granito a granito como un sacrificio diario ese negocio que terminó construyendo un capital. Bueno, condenado, acreditado el hecho y con una inhabilitación. Carlos, querido, como siempre, un gustazo escucharlo, lo esperamos el próximo jueves, que tenga un hermoso fin de semana. Carlos, los saludamos acá con Chaelito. Un abrazo grande, doctor. Un abrazo. Un abrazo grande. Brillante, como siempre.